¡Suscríbete al canal! Las hormigas, el papá de Gon, no lo sé. Vamos con el episodio 118 de HxH, Hunter x Hunter. Un shoot que nunca habíamos visto, reaccionando de esa manera. Me humilló. No le dio muerte. Quien a pensar que Shoot, una persona que se cuidaba tanto de los golpes, ahora es así. Miren. Miren cómo todos los elementos de esta misión suicida han tenido un desarrollo importante. Vamos a adelantar esto. Una ira falsa. La ira de Knuckle, la ira de Shoot y la ira de Yuppie también. Escapó de la destrucción habiendo sido amortiguada por la prisión de humo de... ¿Y eso influirá en la batalla? ¿Es una batalla inclinada? Claro, ese fue el estallido de Yuppie. Pero usa esa ira a tu favor. Como un tonto. Una pregunta. ¿Quién podría ganar? Yuppie o el otro tipo de las hormigas quimera. El que mató Kurapika. No me acuerdo cómo se llama. El que tenía puro poder físico. No me acuerdo las especialidades del Nen. Me he olvidado. El aire, la ira lo deja que lo domine. Pero él es un animal. Frío. Sueles hacer tiempo. Ni siquiera es derrotarlo. Cien trillones de microorganismos. Estaba saliendo. Estaba haciendo tiempo para escapar. ¡Ah! Estaba huyendo. Y estaba dejando el caparazón. Chucha, esa era su misión. Era donde Visefía creó... Claro, la... Las casas. Y cargo. Se dirigía a ir por camión. Bueno, era la única forma. No tiene alas. Las libélulas. Que había dejado en... En camino. Palm. Olvido de cerrar la puerta en su prisa por la salida. Bravura. Brovada. Estaba bajo sospecha de... Brovuda. Pero ¿cómo lo enfrentará? Bueno, es un enemigo menor. Pero el pulpito no tiene habilidades. Que no... No, perdón. Este... No tiene una forma de contrarrestarlo. Con ese cuerpo que tiene. No tiene el francotirador. Bueno. No tiene el cadáver para... Para pelear. Por mencionar a Hagi y el Sama. Muy buena deducción también. No, tiene que seguir avanzando. Aparte olía a muerto. Bueno, esa es solo la sospecha de Welfin. Y ahora, casa por casa. Tinkerbell se llamaba el nombre de Palm. Así que si era algo sospechoso Palm lo sabría. No. Equivocada. No me permite hablar con nadie más que el secretario. Ahí hay bastantes mujeres. Habían como unas 10 más o menos. Otra puerta. Así que la única que se revelaría. Sería Palm. Porque le permitía saber. Quién sería. Aparte con las líneas de Bélules las podría observar. Si es que trataban de acusarlo. Una marca de Nen. Los caracteres formados por el loro solo podrían ser vistos con guío. Me dirijo al palacio. No pasó pues. No se contactó. O sea que Palm están en el palacio. Nos rebotía para apoyar al equipo. ¿Quieres que le informe mentiras al enemigo para despistarlos? Ahora su misión es esa. Pero la primera era encontrar a Palm. Así que. No van a confiar en sus mentiras. Ese es el problema. Lo va a chocar. ¿Cómo era para eliminarlo? Esa es la pregunta. Probada bastante perspicaz. No tanto como Welfing. No lo creo. No lo creo. Simplemente un cadáver. Ahora dónde estará Ikaguro. Va a tener que ir a pie. O cómo lo podrá aguantar. Muy rápido para hacer ese movimiento. Jamás escuché. Fija que cambiara su nombre. No. Sospecharían. Lo matarían a él también. ¿Con qué habilidades podrá subir? Se está equivocando. Sin saber el sistema de la alarma. Va a tomar el cuerpo de Bravuda. ¿Qué? Cala el interés. 7000. Pero él tiene como 700.000. Y ataque que eliminé a bancarrote. Además me dañé. Hasta que se quede seco. Resistir el hotel. Raffraya. Raffraya. Carlos hace que explote, pues. Monstruo. Maldita mosca. Falso. Y revienta. Y revienta. Durante esa abertura. Cuando carga, supuestamente. ¿No se dará cuenta de todo esto? En la trampa. Bueno, lo importante aquí es ganar tiempo. La explosión. Pues ya la puede. Ya la puede controlar. Controlarlo. Tiene que ser muy rápido. Y golpearlo antes de que explote. No te confíes, por favor. No te confíes. No te confíes. No te confíes, no te confíes, no te confíes. No, por favor, no. Porque es tu hermano. Se convirtió en tu hermano. La batalla a los sonidos. La batalla. Es tu hermano ahora. No te confíes. No te confíes. No te confíes. Eso. Juntos. Juntos hasta la muerte. No merece vivir. No merece vivir. Golpea, la puta madre. Golpea. ¿Por qué no golpeas en vez de morir? No. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, puta madre. Murió. La puta madre Oh 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 mierda Puta madre Quilua Quilua la puta madre Cabezazo, cabezazo, cabezazo Bien carajo, bien Quilua Quilua señores, Quilua Quilua Quilua, lo logró, corre, corre Puta madre, no, corre, 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 corre Vio, vio, vio el jardín del Edén Vio la rosa, la rosa de Guadalupe Había soplado Corre 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 Ocho veces Quilua MVP Típico Soldi con aparición épica Pero le cayó un puto rayo del cielo Nadie se lo esperó y pasó Estaba emocionado ¿O su rayo tiene Setsu? Es un rayo con Setsu Quilua contra Yuppie y Yuto Vamos carajo Esta pelea la voy a gozar como No tienen idea Puta madre Como no tienen idea Con un dedo El paso del asesino ese Con las garritas Con lo que ha pasado con Gon Dijo que tenía una nueva técnica 11 de 10 Creo que nadie se lo esperaba Yo no me lo esperaba Y lo que acabamos de ver En este episodio es que Como lo dije al inicio Cualquier cosa podría pasar Así que Bueno La mejor parte del episodio Obviamente el Narukami de Kilua Y hasta el siguiente episodio Hunter x Hunter Solo quiero seguir y seguir y seguir Y seguir hasta acabar este anime Así que amigos Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá Y nos vemos en la siguiente reacción De HxH Chau